Mateo 9, del 9 al 13. Dios viene a buscar a los pecadores. Y vamos a entrar al primer eje que es sentado a la mesa. Mateo capaz que repite lo mismo todos los días. Y eso que repite lastima y hiere a muchos. Capaz que hay cosas que estás haciendo de manera cotidiana, que genera enojo y que termina lastimando a otros. En esto me detendré a hablarte de la palabra síntoma, que lo definiré como lo que siempre me pasa y no lo puedo evitar. Eso te hace sintomático en vos y con vos, porque te pasa, lo repetís, escapa a vos mismo y seguís lastimando, seguís hiriendo. Tus momentos de enojo, de actitudes que se repiten. ¿Qué actitudes, y acá te la hago esta pregunta, qué actitudes tuyas se repiten en vos y sabés que lastiman? Entonces, ¿por qué lo haces? Aparte que no lo podés evitar, sabés que a vos te hace mal, porque lastimás y te lastimás. Eso es un síntoma. Vos sabés que los actos generan consecuencias, y sabés que tenés que hacerte responsable de las consecuencias que generan tus actos. No te hagas el tonto, no te hagas la tonta, lo sabés. Entonces aquí aparece algo que quiero que veas en tu vida. Son esos enojos que tenés con vos, ese culparte, ese lastimarte a vos, eso mismo te lleva a decirte, ¿por qué soy así? Erís a quien amás, y eso te hace sentir incluso más culpable. Por eso aquí aparece lo negativo. Te cuestionás, te destruís a vos mismo, y te encerrás en una monotonía de vida. Sumado a que ya te enojas con el otro, y es porque estás enojado con vos mismo. Mateo está en la mesa de impuesto solo, pero aislado por él, y aislado de él mismo, con sus enojos, con sus miserias. Hay veces que alimentás lo que yo te llamo pulsión de muerte, en donde los errores que cometiste los seguís sacando, y te tirás más culpa de lo que hay. Te seguís sacando cosas del pasado, y que yo soy el culpable, y que si no fuera por esto que hice, mirá cómo me va en la vida, me tendría que ir peor, y te seguís tirando, y te seguís tirando. Entonces estás en una actitud sentado en la mesa de la vida. No la estás viviendo a la vida. Y no estás sentado en una mesa de impuesto como Mateo, sino en la mesa de la vida, mirando cómo la gente te paga, y cómo vos le exigís. Pero estás rodeado constantemente de enojo y de culpa. Por el otro lado parece que lo siguió. El llamado no es con prototipos, y mucho menos se realizan castings, en donde Dios dice quién es elegido y quién no es elegido. Jesús es el buscar al otro. Jesús busca que se acerquen. No dificulta a ese otro la posibilidad de cambiar, de creer. Nosotros como iglesia, y esto te hago una visión no tan solo de la iglesia católica, sino en general hasta incluso de la iglesia evangélica, nosotros como iglesia no podemos dificultar a que la gente se acerque al Señor. Hay veces que nos convertimos en una religión carente de gracia, presentando diversas etiquetas y frases que son a veces lejanas a la que hoy Jesús nos propone en el Evangelio. Te presento algunas etiquetas caretas que usamos. Aquí solo buscamos la santidad. Otra careta es, es preferible ser pocos y santos que muchos y pecadores. Otra que te presento, si no cambia la gente es mejor que se vaya. Pero ¿sabes qué? Detrás de esto hay un solo mensaje. ¿Sabes cuál es? Nuestra iglesia es solo para gente de iglesia. O, más llano, aquí solo admitimos santos. Y si no lo son, tienen que simular que lo son. ¿Sabes qué? Esto termina dándonos una iglesia de bacterias. Transforma a la iglesia en cepas parásitas. Y que nos lleva a tener la misma gente de siempre, en los mismos puestos de siempre. No podemos caer en un grupo de élite, que está lleno de estatutos y doctrinas que no permitan que Jesús entre a relacionarse con cada uno de nosotros. Por eso me encanta este evangelio, ver a Jesús puro, sencillo, libre, que llama a quien quiere y como quiere, y en una relación personal. Por último, pecadores. La vida cristiana es un estilo de vida. Es haberte llamado no por tus méritos, sino por pura gracia. Jesús primero llamó a Mateo y después lo ayudó a arreglar su vida. Porque primero ama. Jesús primero ama. Hay veces que nosotros somos al revés. No estamos llamados a solucionar la vida de nadie. Solo Jesús puede solucionarla. Lo hace eso él. Pero hay veces que queremos meternos en la vida del otro y decirle lo que tiene que hacer si quieres ser de Jesús. Y Jesús hoy te enseña que eres primero de él. Y cuanto más lo dejes entrar a él, allí te asemejarás a él. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Nos estamos viendo pronto gente, especialmente la gente de la zona de Mendoza, pero más concretamente de San Rafael. Hasta Dios nos acompañe en ese momentito tan lindo que vamos a vivir este 25 y 26. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Chao, chao.